Hola y bienvenidos fans de Evergame, sobre todo estamos aquí en The Last Spell para continuar con nuestra historia, continuar nuestra campaña, nuestra aventura, iniciar nuestra nueva partida en Lago Burgo. Vamos con Lago Burgo, dificultad de base, vamos con normal, no, vamos con dificultad de base. Ah, esto es un desafío, ah vale, hay que elegir uno, dificultad de base, vale, tenemos más, de hecho tenemos 5, de momento no tenemos que cuestionar mucho lo que tenemos, a ver, todos ellos tienen más 10 de daño, muy bien, todos ellos tienen más un movimiento, muy bien, más 8 de maná, muy bien, de 60% de 23%, esto es una barbaridad, todos ellos tienen más de 25 de salud, muy bien también. Vale, perfecto, pues, al lío, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se cuenta en este lugar, muchas ganas de jugar este juego. Oh, oh, claro, tenemos nuevos héroes, habrá que ver, que tenemos aquí, martillo, ah, bueno. Oh, varita del aprendiz, cetro del aprendiz, esto es un cetro. ¿Y este? Oh, un pistolón. Hostia. Vale, de momento es el despliegue, ¿no? Hostia, empieza el 2, eh, cuidado. Vale, uh, mira esa ciudad, tan rara. Venga. Vale, empezamos con mucha gente por aquí, eh, muchísima, de hecho. A ver, ¿qué hace esto? Daño mágico. Alcance. Es uno, es un objetivo, ¿no? Es un porrazo mágico. Es una hostia. Pasaderio, más 3 de movimiento, más 10 de evasión. Martillo de la fe. ¿Es solo un objetivo? Daño mágico. Probabilidad de aturdir, lo que impide con la capacidad de propagación. En cada parte del daño se te hace exponencial, se arreglar, una habilidad a una idea y acente y máxima de 3 rebotes máximos. Esta tiene propagación. Va, hay que hacer pistolón. Continuo. Mira, tiene impulso. Disparador de geo. ¿Esto es que agarra a alguien? Aislamiento. Ah, vale. Se lleva a un objetivo, ¿no? La distancia es impreciso. Elevasión de objetivo aumenta cuanto más lejos está. Esta precisión se aplica a precisión. Un tipo de daño se aplica para el ataque. Tío, todos tienen de... Bueno, este tiene un escopetazo, pero... Todos tienen... La mayoría tienen daño de... De cortito, tío. Uf, vamos a tener que ver, a ver qué hacemos aquí. Vamos a intentar... ¿Cómo era esto? Con alt. Vamos a intentar ver lo de la propagación esta. Vale. Se propaga como quiere, ¿no? Se propaga a adyacentes. Aquí me van a dar. No tengo claro. No sé si quiero recibir daño tan pronto. La verdad es que no. Voy a darle el pasadero a ti. ¿Puedo darle el pasadero otra vez a ella? Sí. Pues la vamos a darle el pasadero otra vez. Y nos vamos a ir para atrás. Porque esto no lo puedo hacer sin acercarme. Y ahí estoy a salvo. Vale. A ver, yo puedo... O sea, a ver, esto es un tiro. Que es lo de impulso. O sea, esto hay que intentar hacerlo al final. Hay que intentar moverse y luego pegar un montón de tiros. De hecho, el paso haré que habrá que dárselo mucho a este. Para que se pueda mover un montón. Este es la metralla. Minor elevación. Este es un tiro así... Tocho. Este está bien, pero... Hay que usarlo sabiamente. Vale, porque quita daño, pero no quita tampoco tanto, ¿eh? Ahí no me queda movimiento. Voy a poder dar movimiento a este. En vez de a esta. Pues solo tiene 7 en realidad. Tampoco tiene tanto. De hecho... Ah, se me ha quedado atrapada. Bueno, le van a pegar seguramente. Vale, hay que usar mejor... Hay que usar mejor las técnicas. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Putes de acción disponibles 6. Este tiene 2. Este tiene 1. Este tiene 3 llaves. Esta no puede hacer nada más. No puede hacer así, pero... No, nada. Voy a ponerle la armadura. ¡Hostia! Vale, que no tenemos nada. No tenemos mucha vida, ¿eh? De hecho, no tenemos prácticamente nada. Vale, había habido ahí fallos. Uy, hay que retroceder un poco más, ¿eh? ¿Me ha movido para atrás esto? O sea, esto es lo que hace daño adicional porque ha casi que yo me mueva. Entonces, esto debería ser... Ah, espera. Esto debería hacer mucho daño ahora. No, pero no lo quiero hacer así. No quita mucho, ¿eh? Vamos a tener que jugar mucho con este, ¿eh? Ay, no. Este va a ser nuestro mayor aliado, tú. Creo yo. La movida esta hay que se propague al principio. Ah, no llega. Pues si me pongo aquí me van a dar. Me va por aquí. Ahí no me hagan mundos de acción. Joder, cara. Que gasto un montón. ¿Cuántos quedarán? Cada 41. A ver, esto está bien dentro de lo que cabe. Sí, porque se extiende un montón. Así que hay que intentar empezar con esto siempre. Pues se extiende una barbaridad. No quita tanto. Pero tiene muchas posibilidades de aturdir. Lo cual está bien. ¿Llevo a alguien más? Sí. Llevo a ese. No quiero gastar más maná, tío. Prefiero ir poco a poco. Vale. Esto es el que hace más daño a aislamientos, ¿no? O sea, si este le meto aquí, esto debería hacer más daño. Ah, que te mueve. Ojo, que eso está bien, ¿eh? Es más movimiento gratis. Este se mueve una barbaridad. Y gana por impulso. O sea, que este tiene que ser un loco del movimiento. Puedes hacerlo hasta tres veces. Eso es una barbaridad. Puedes usar la vida de esto. Quita cada vez más. Está muy bien, en realidad. Vale. Vale, ya queda poco. ¿Esto qué rango tiene? Cuatro. Ah, pendiente. Si no lo mata, no me mueve. Está bien este, ¿eh? Me gusta. El pistolero. No te doy un tiro más. Tiene mucho este de darse movimiento y tal. Vamos a tener que jugar con eso. Vale. Ya se puede mover más. Uy, qué mal. Vamos a gastar una vez esto. Y ahí me quedo. Ah, mira. Podemos darle movimiento con el mago. ¿Qué rango tiene esto? Esto tiene bastante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Hostia, me tengo que mover hasta aquí, ¿en serio? Pues sí. Vale, aún le quedan, aún le quedan. Le queda uno. Ay, vale, me queda. Ah, me queda uno solo. Uf. Sí, era la opción más evidente. Vale. Oh, Dios. Thank yous. Ah, tú no te vas a morir. ¿Verdad? Ah, pues sí. Sí. Quedan dos. Vamos a darle movimiento. Es la evasión, que está también rotísimo. Oh, este está vivo. No me puedo mover. Bastante. Eh, para ti. Me puedo subir. Como un guarro. Ja, ja. Y a este dos le quedan el turno entero. Ah, vamos a seguir zumbando por aquí. Creo yo. Ahí. Ahí. Está claro que tenemos, eh... Personajes que se aprovechan de moverse. ¿Esto no lo puedo dar a mí mismo? Ah, pues sí. Ojo. Eso está muy bien. Todos los personajes se aprovechan de moverse y de estar trasladándose todo el rato. Así que hay que jugar con eso. Subirles el movimiento y tal. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Eso por ahí. Vale, hay que curarle a ella. Vale, ahí, 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 ahí. Ah, mucho daño, ¿no? Por eso no me ha dado la S. ¿Hay pánico? Sí, ha habido, ha habido un poquito de pánico. Vale. Son muchas noches, eh. ¿Qué es exactamente el oráculo? ¿Qué es la esencia corrupta? Háblame esa otra la que has mencionado. Ah, ella. No quiero hablar de ella. ¿Te interesa hacer algún intercambio o no? Uh. Vale, estamos con la forja armadura. Venga, va. Uh, el cibre de producción de armas, herrería, tienda de arquero, tienda de magia. Muros de piedra. Está una barbaridad, pero. La balista. No, con 200 tampoco voy a hacer mucho. Hostia, dagas. Arco largo. Bola mágica de manera secundaria. Es un hechizo, ¿no? Secundario. Vamos a meter dagas. Y aquí nada, ¿no? Esto tampoco. Ya nos van a salir un montón de objetos legendarios, ya verás. Solo por. A ver. Vivien. Este está bien. Evasión está muy bien. Este me hará tener que poder olvidarme un poco. Pero vamos a ver qué tiene por aquí. Restauración. Cosechador. No, este no me vale para nada. Puntería. No creo yo. Alcance habilidad. Sus habilidades no tienen alcance, ¿no? Esto me molesta no poder verlas. Quiero ver el resto de habilidades. No me deja verlas. O sea, en plan, quiero ver el resto de movimientos para tenerlos en la cabeza. Este es que no sé si va a aumentar el alcance de la habilidad del martillazo este. Tikis misi. La defiabilidad. 15 de aturdimiento. Ánimos de aventaja. Lanzamiento de poción y coagulación. Es que le pondría el sprint. Porque si no, ¿qué? Esto de pasmoso para aturdir más. Puede estar bien, ¿sabes? Pero no lo tengo yo muy claro. Esto vas a poner daño. Y esto... Regalación de maná. Solo por... Puedes cambiar una. Porque es que esto es un poco mierda. Vale, esto es peor. Bueno, pues crítico. Lo del sprint. Que me cuesta 10 de vida. Uf, bueno. Un mordisco. Una 3 de movimiento. Vamos a poner lo del... Lo de aturdir. A ver, Tristan. Tristan es el pistolero. Precisión. Bueno. No está mal del todo. ¿Qué hay aquí? El golpe de gracia. Ejecutar. A cualquier enemigo. Alcanzo. Dejad que cuerpo a cuerpo. No me interesa. No va a estar a... Esto estaría bien para el otro, tío. Es que está teniendo menos movimiento. O sea, podemos intercambiar los equipos entre... Ah, mira. Aquí me dice. Aquí me dice. Pues este es... Aquí sí que tiene alcance. Este es que vendría... Beneficiada de la movida esta. Claro, pero es que no... Es que no tiene... No tiene puntos de... Más 30... 50% de pedida. Menos 30 de pedida. Es que esta tiene... Es que este tiene mucho movimiento. Entonces, estos que tienen... Este que tiene impulso... Me viene mejor. Este tiene impulso. Más 30 también. Pero para mago es mejor. Yo creo que así va bien, eh. La 6 de maná porta a través de nivel de héroe. Ah, este... Este es simplemente una barbaridad de maná. Sí, pero maná para él... Si esto solo podemos hacer una vez. O le podríamos cambiar... Aún estamos... Estamos a tiempo, eh. Porque esta tiene... Uno menos de movimiento. Estamos a tiempo de cambiar... De darle la varita al aprendiz a ella. Le damos sprint. Le damos sprint a ella. Vamos a hacer eso. Vamos a quitarle esto. Esto me da igual. Vamos a quitarle esto y ponerle esto. No pasa nada, ¿no? O sea, cualquier... Cualquier... Cualquier personaje... Entiendo que cualquier personaje puede llevar cualquier movida. Porque de maná están igual. Esta es la que tiene más maná, en realidad. Es que esta... Pero es que a esta le viene bien el martillo, ¿sabes? Yo creo que a esta le viene el martillo, ¿no? Porque que tenía Vivian. Uf. Es que hacer la maga... Cuidado, ¿eh? Porque de aquí... ¿Qué tengo yo que consuma maná? Esto. Que lo puedo hacer dos veces al día. Esto que consume cuatro. Pero ahí ya no le puedo poner la pistola a esta. Vamos a dejarla así, creo yo, ¿eh? Ella con fuerza. Que haga mucho... Que haga esto mucho. Lo va a hacer muchas veces. Este... Este vamos a hacer... O me compro otro arma, que no sea el martillo. A ver qué arma hay por ahí. Cuidado, en la tienda podría haber... De hecho, me dan un objeto. Hostia, como un hacha. El hacha ya tuvimos. El hacha ya tuvimos. Hacía menos daño, pero... Pero metimos los mecos. Valle esta, ¿no? Valle esta envenena. Esto está muy bien. Vamos a la run del hacha. Solo para cambiar la... La del martillo. Creo yo. Vamos a ir a la run del hacha. Vale, el hacha era el golpe este. El anido este que les bajaba. Y el hacha boomerang que estaba rotísima. Vale, el hacha boomerang se ve mejor. Se ve... Este tiene oportunismo. Esto hace que tengan menos daño, desventaja. Y se beneficia por alcance. Y este se beneficia por alcance. Porque podemos ponerle... Alcance de habilidad. Podríamos ponerle esta. Esta no se puede echar para atrás, ¿no? No. Que si lo hubiera sabido. Pero bueno. Ah, entonces Tristán va a ser el mago. Esto está bien si le metiéramos la ballesta. Creo que voy a meterle esto. Crecimiento de maná. Y aquí... Tiene la vara. ¿La vara tiene precisión? Sí, ¿no? Tiene... Es una probabilidad de golpe. Ah, vale. Que es verdad. Que puedo hacer dos conjuntos con cada uno. Siempre se me olvida, tío. Que ahí bien le podemos poner el hacha. También. O sea que... Vamos a intentar jugar con dos conjuntos de armas cada uno, ¿eh? Sí, sí. Cien por cien. Que se parezcan un poco. O sea, a... A esta le voy a poner la ballesta también. A ver, si tú vas a ir a manás... Eh... No lo sé. Crítico. Decisión. Uh... Gracias. Cien por cien. Vale, falta ella. Tú ya es la pistola. Alcance de habilidad. Esto... Esto tiene más alcance. Esto tiene más alcance. Buah, todo se viene beneficiado. Perfecto. Para adentro. Salud. Daño. Mana. Es que esta es la que consume un montón, ¿eh? Solamente por... Porque el tiro cuesta un montón. Y lo vamos a querer hacer un montón. Sobre todo se ha aumentado la... Salud. No sé si te vas a ver muy... Muchas malas. Esto está bien ponerse al principio. Porque va a subir más de nivel. Uf, pero por el crítico. Uf. Vamos a poner esta, fíjate. Vamos a ir a... A más experiencia con ella. Y así ella subirá más de nivel. Están casi al 3, ¿eh? A ver, vale, va. Estructuras. Claro, podemos comprarlo todo. Fai con objeto de defensión. Caza de producción. Está muy bien. ¿Puedo hacer un pozo de maná? Creo yo. Bueno, a ver. ¿Qué gente tenemos? Todos dos personas. Esto requiere cuatro. Esto requiere una. Esto requiere tres. Es una por casilla, ¿no? Sí. Mira, aquí está la casa. Como de momento, muros no vas a hacer mucho. Vamos a pillar. Quiero pillar oro. Creo que voy a construir otra casa. El templo está bien. Vamos a hacer otra casa. Y si tenemos un señorito más. Que nos va a servir para quitar esto. Este. Bien, podemos comprar alguna cosa más. El pozo de maná. Que vaya ahí. Puedo poner el segundo pozo. O subir este de nivel. Cuidado. La plegaria. La plegaria es. Esta. Hostia. No, varita no. Pero, uh. Uf. ¿Qué mejora? Cinco de atornamiento. Tres de evasión. No es tan buena, ¿eh? Que sea azul. No mejora tanto. Creo que me voy a llevar. Solo puedo llevarme algo. Esto. Y va a ser para... ¡Hostia! A ver. ¿Qué armaduras hay? 10% de evasión. 14 de armadura. 10 y 10. Esta va a ser para ti. Más uno de movimiento. Más seis de maná. Para ella. Buah, de 10. Para la pistolera. Y tú en la normal. Generalmente no me gusta... No me gusta midmaxear tanto. Pero este juego es divertido, tío. Hacer toda la preparación... ¡Guau! Lluvia de meteoros. ¡Hostias! Dos... Ocho de maná. Uf. Uf. Uf, 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 uf. ¿Cómo me pone eso, tú? Uf. Más uno de movimiento. Más tres de impulso. Uf. ¡Ah! No debería haberme llevado eso. Maldita sea. No debería haberme llevado eso. Pero es que me ha puesto muy cachondo. Esto da movimiento. Te lo vas a poner tú. Más tres de bloqueo. Tengo movimiento. Este es impulso. Te vas a poner tú. Y tú te vas a poner esta locura, tú. Solo por tu daño mágico. Y porque tienes mejora de alcance, ¿no? Ah, no. ¿Quién tiene mejora de alcance de habilidad? Ella. Sí, pero me da miedo. ¿Tú qué tienes que consuma maná? Esto. Esto. Bueno. Vamos a dejarlo así. Creo yo. No era para comprar nada más. El pozo te va a dar a ti. Tienda ya está. Vamos a construir algún muro. Bien, de ahí. Ahora arriba. Está súper desprotegido, en realidad. O sea, esta parte está hiper desprotegida. ¿No es de hacer muro grande directamente? O... Aunque esto no son casillas, ¿no? O sí. Sí que son, sí. Se va a ir la puerta. Ah, no me deja. Tengo que demoler. Ok. Let's do this. Eh... 16 de oro. Vamos a guardarlo. Vale. A ver, cuidado que nuestra señora está bastante herida. Y tenemos lo de menos curación. Vale, pero tenemos dos conjuntos. Hay que acordarse, ¿eh? De que tenemos dos conjuntos. Si me cambio el conjunto a mitad, ¿te recupero todos los estos? Pues yo está bien, muy bien. Uh, cuidado. Vale. Un expecting mucha gente de golpe. Eh... Vale, tú eres el mago. Empieza tú. Que se extiende ahí un poquito. Vale, este... Este golpe es peor. Ah, vale. Pues sí que puedo cambiar a mitad de turno. O sea, lo puedo cambiar en cualquier momento. Vale, pues está rotísimo entonces. Tengo un montón de movimientos distintos. Tengo un montón de movimientos. Tengo un montón de movimientos. Vale. Hostia, estos son los nueve ya. No sé, inteligentes. Perfecto. Ah, no me puedo mover. ¿Cuánta vida tiene este? Uy, qué barbaridad. Ah, aquí siguen pegando. Bueno, pasa nada. Vale. Ha ido bien. ¿Esto va a venir bien aquí? Sí. Oh, ¿en serio? ¿En serio? Vamos a usarlo dos veces. ¿Puedo? No. Sí. No. No. Vamos a usarlo dos veces. ¡Ah! ¡Shit! ¡Shit! Me queda uno aquí, solo. Puedo ver ahí. Ahí, por si acaso. Estamos en muy poco espacio aquí. Estoy viendo, ¿eh? ¡Oh, eh! ¿En serio? Que pistola hace muy poco daño, ¿eh? Vale. Me queda un tiro. Ah, ya, pero me voy a mover ahí. Si hago eso, me muevo ahí. Una preservación, por si acaso. Siguen quedando muchos, ¿no? Sí. Eso lo puedo hacer una vez. Eh... Esto no lo puedo hacer, ¿no? ¿O sí? Sí que puedo, sí. Es que hay que mover al pistolero para que tenga el impulso. Hay que moverla. O sea, para que los pistola... Para que los disparos de verdad hagan daño, hay que moverla. Ahí. No sé si así, así. 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 Me queda una. Que va a ser... Así. Vamos a ir vaciando un poco. Vamos a darle movimiento a ella. Para que se pire. Vale. Esto... Si no me muevo más, no va a hacer tanto. Bien. Vale. Ya no me queda para disparar más. Así que... Impulso. Y para atrás. Y para atrás. Vale. Bogo a bogo. Uh... Estoy desgraciado. Va a entrar. 26. Bueno, quedan tantos. Bueno, me quedan tantos, eh. ¡Veis! ¿Quién tendría por aquel? Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Otro por ahí ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¡Uy, qué mal! ¡Uf! ¡Qué mal! Vale Si tiro con este, luego este no llega, ¿no? ¿Este tiro? No Bueno, yo creo que no No Fíjate tú lo que tengo que hacer Es que este me va a atacar si no Lo desbloqueado, embestida devastadora Que es, muévete 10 y luego pégale un ostión ¿Coli en serio? Me queda un tiro Ah, pero no lo puedo mover ¡Ja! ¡Qué mal! Pues nada ¿Cómo hace aquí el hacha? Esto hace tanto en realidad Para que esta build funcione hay que mover a todo el mundo cada turno Hay que mover a todos los personajes cada turno Se pega un hachazo aquí Vamos a martillar aquí Martillar aquí Martillar aquí Martillar aquí Tres enemigos Ay, no le doy a ni uno Qué mal No pasa nada Pues este va a hacer así Va a hacer así Se va a venir aquí Para dar un poco de impulso Es un tiro ahí Y es un tiro ahí Bueno, oye ¿Queda uno? ¡Hostia! No lo había visto ¿A que no le doy? ¡Ah! No le voy a dar Vale, voy a dar movimiento a mí ¿Le voy a dar? ¡No! ¡Por uno! ¿No le doy? No le doy No le doy ni una Vale, pero Es que esto no hace nada El cuerpo a cuerpo no pega nada Que mal Ay, no Es idiota Podría haberme movido Ay, podría haber terminado Podría haberme lo cargado Qué mal Bueno, da igual Le ha pegado un golpe al muro Bueno, no sé si lo hubiera matado Falta daño, ¿eh? Chale, él no ha matado tanto Este es un S también No ha habido No ha habido pánico Vale Ya hay de dos, ¿no? Vale Vale A ver, vamos por orden Es importante Ver tienda Ver la tienda antes que los objetos Para saber qué voy a poder comprar ¿Qué es exactamente el oráculo? Es un espacio de otra Que la otra creó para ponerse contigo Fuiste tú quien lo creó Pero en cualquier caso Yo solo lo tomo prestado Es un lugar entre el sueño y la vigilia La convergencia Esto creo que ya lo hemos oído hablar Tengo mil Tengo mil Tengo mil Tengo mil ¿Qué podría comprar con mil? Con mil podemos acabar dagas Puedes coger espadas de dos manos Y ballestas Y arcos Y empezar con la mágica Cuanto más objetos Peor Porque luego se diluirán las pools Esta no dice nada Esto es una sosa A ver Vamos a ver qué objetos hay Pero no vamos a coger nada Tenemos Un anillo sagrado Que da estabilización Inmunidad Evita sufrir de nuevo Una alteración negativa Especifica Meh Un super peto 20 de armadura 20 de salud Crítico Fiabilidad Y efecto No está mal Y este tampoco Está Este tampoco está mal No vamos a coger aún Porque primero vamos a ver la tienda Esto no es la tienda ¡Uh! ¡Chus, chus, chus! Espada más dos 3% de físico Daño por veneno No hay daño por veneno Que valga A modo de luego Seditario De ser falucio Habilidad Uf Está muy bien, tío Ojo el martillo De plata más uno Pues es muy bueno, ¿eh? Esta Experiencia Evasión Y un nuevo No es tan bueno, ¿eh? Ah, mira Contra la izquierda Siguiente habilidad Así lo podemos ver Así era ¿Esto qué es? Es un golpe De uno de rango, ¿no? Este es un golpe De cuerpo a cuerpo Rafa de cuchillo Este es una Este es una barbaridad Este quita un montón, ¿eh? Pero Ya estoy Ya estoy con esta build Ahora no la voy a cambiar Pero ojo con este Creo que me voy a dar este ¿Qué más hay por aquí? Ah, un tomo Para el mago quizá Como secundaria, ¿sabes? Mira Y se llena Y se llena con propagación Toque debilitador Esto es muy buena Pero es carísima ¿Sabes? 3 de físico Pero pierde mucha evasión Yo creo que Nanai Creo que me voy a dar martillo Y nada más Y... Eso vamos a dar a ella No sé La espada de esta está bien Tiene pinta De que será un arma buena Pero... Uff Y esta está muy bien También Pero es muy cara Es que 47 Me parece un poco caro Sí, está bien Porque vuelve Sigue dando impulso O sea, seguimos Nos viene muy bien pillar esto Para seguir ganando impulso Y más movimiento Vale Vale Vale, el objeto Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unos pantalones O sea, una salud Daño Está muy bien Tiene cuatro armaduras Está muy bien Vinte armaduras Armaduras, fiabilidad Crítico Y esta Y esto está muy bien Sube el daño base Y ya está Pero sin dar armadura Eso pondría ella Luego a ver si esto le vale a alguien Ah, este ha dado más mana Es que ella tampoco necesita mana ¿No? Vale Este... No le van a pegar O sea que... Vale Eh... Uff Estos son los que tienen objeto ¿Verdad? ¿Verdad? Estos hay que pillarlos Pero ahora mismo Yo pillaría más cosas de aquí ¿Eh? Algo que creo que sí Que sí que voy a fabricar Es... Eh... Creo que lo que hace falta Es el... El... El templo 70 de oro Muy caro, ¿eh? Pero... Esto se puede girar No se puede girar Una mierda No puedo girarlo, ¿no? Es que si no Lo voy a tener que meter ahí Podemos hacer... Ah, no puedo hacer la posada A no ser que saque oro Ya, pero igualmente No voy a poder pillar tampoco nuevos héroes Va a haber que jugar con tres, ¿eh? Esta Va a haber que ir dos Dos a... Dos a uno Vamos a pillar, ¿eh? ¡Hostia! Un punto de acción adicional Movimiento... Movimiento está muy bien Pero puntos de acción ¡Uh! Eso es otra movida, ¿eh? Es un golpe más Por... Por... Por combate, tío Contra de punzante Este está muy bien para ella Esta No está tan bien para ella Porque ya no tiene tanto maná Marcado Menos 20 de evasión Primera sangre ¡Uf! Bueno, pero crítico Contaminación Ah, bueno 25 de PX Vamos a meterle el contraataque Y esto Es demasiado buena Preparación Es que ya no tiene preparación Esto está bien El aislamiento este Porque ella Tiene algunas movidas De aislamiento Entonces no le viene mal Este está muy bien Este está siempre Muy bien Cada día de salud Más un año físico Ya, bueno Pero... Este está mucho mejor Marcado Veneno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia! Ya, pero tres casillas Este tío se aleja Este tío no es de acercarse Esto está brutal, tú Vamos a ponerle este Vamos a la fiabilidad Subimos el daño Y ya está O el maná Con el maná subimos el daño Con el maná Con el maná sube el daño No tanto Pero sube Impulso Cuidado, ¿eh? Tengo algo crítico Es que, bueno Crítico Todo puede ser crítico Pero... Tampoco tengo Tanto que hacer De crítico La build del veneno, ¿eh? Algún día Eh... Vale, va Vamos a ir por ahí, creo yo Charlene Contraataque No Combustión de mágico Meh Tercer ojo Tercer ojo Estaría bien Los enemigos que maten Las defensas Producen Experiencia adicional Eh Contaminación Eh Hostia, es que esto cambia Por ejemplo Este es así como Marcial de espadas Y este es de envenenamientos O sea Es que puedes hacerte La build 100% Como quieras, ¿eh? Me has ponido esto Eso porque yo siempre voy a full mana ¿Ves? Full mana Impulso Ya tiene impulsos, ¿no? Sí El pistoletazo Tiene impulso Eh... Vale Estructuras Podemos poner la segunda mana font O podemos hacer Podemos hacer casas Que yo creo que es lo que vamos a hacer Claro, pero hacer casas Implica Voy a tener que destruir Eh... Si quiero esto Esta la quiero Para llame el objeto Uf, que mierda Uf, que basura Me va el arco largo Y se lo voy a poner al pistolero Pero... Pero... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué tiro? Disparo para petado Cuidado, eh Cuidado con el arco largo Eh... Dos gentes me quedan Creo que vamos a quitar aquí un pozo Dame oro I need Gold Ah, no Estoy pidiendo materiales No oro Como ya digo Necesito el... Quiero el templo Para poder curar a uno Al día Me queda la pasiva De la fuente No puedo estudiar más Una casa Pues muy bien Se viene Eh... No la pongas en el medio Ahí Y si me queda Un señorito más Hay que darle un pozo más Este O sea Pone cuatro baterías Y 38 euros Pero es mentira, eh O sea Esto está mal Mal puesto O sea Es una timada Vale Eh... Ya estructuras No puedo más Aquí no hay más Para mí Pues nada Defensas Uf Ah... Ah... Qué mal, eh ¿A quién le falta maná? A ti Pues vamos a tener que meter A dos y a uno A ver Tú vas a tener que... Venirte aquí Creo yo Y tú vas a tener que meter De aquí Con él ¿Podrá Charlene Sobrevivir A la historia A esta historia? A ver A averiguarlo Necesito la... Un cuarto héroe, eh Recordemos que ahora tenemos Más habilidades Más habilidades, eh Charlene Tiene más habilidades Por turno Vale No vamos a hacer más Fíjate tú Pero tampoco hay mucho más que hacer Una daída amenazador Que no sé ni siquiera si ha afectado Y tú... A ti te va a ir todo bien en la vida A ver A ver qué hay por aquí Atención Aumenta un atributo Durante una Donde no hay nada Tiro largo ¡Hostia! ¡Qué distancia! ¡Ostras! Esto es literalmente Meterla detrás de la muralla No quita tanto El pistolón pega más Pues aprovecha de los movimientos Y tal ¡Uh! Pero el arco puede estar muy bien, eh Vale Estos dos no van a hacer nada más Están muy... No han hecho mucho Pero vamos a hacer más ¡Eh! No le pegues a mis muros Que me quedan tres Uno, dos, tres Sí Uno Dos, tres Vale Pichipichá Buena Y esto no va a llegar No llegaría si me meto ahí Pero ahí ya es mucho Creo yo Vale Guay Vamos a dejarlo ahí Me has dejado ahí Ah, uh ¿Qué hago contigo? Lo tengo muy claro Uf Mucha vida, eh Aquí algo pegaba En área, ¿no? No Todo esto es como de alguna persona Hostia Uh, qué mal Vale Ah, mira Esto es lo que tenemos que mirar Cada... Cuántas casillas cruzamos ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Ahí no Panicking Eh, soy idiota Y he metido a donde hay dos A donde hay menos enemigos Estoy empezando a pensar Que me he equivocado, eh Por lo que sea Mira Este es lo del impulso Por lo que sea Estoy empezando a pensar Que quizá El mago debería intentar Ir hasta... Ir hasta donde está tal Porque aquí Me las estoy viendo Ganutas Ah, solo afecta El siguiente tiro Vale Joder, qué mal Ay, no puedo hacer este Ay, 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 ay Había que bajarse a ese Solo afecta... El impulso afecta El siguiente tiro Vale ¿A quién le queda? Ahí ya Pero es que ya No hay enemigos Creo que no lo he puesto Armadura Mal por mí No sé ¿Qué hay por aquí? Explosión ártica ¿Esto congela? Oh, aturde Vale Me gusta Disparo parapetado Será un súper disparo ¿No? Bárbaro Pero te consume movimiento Oh, pero no está mal ¿Eh? Dos de maná Ah, vale Vale Hemos gastado un poco de maná Pero creo que es necesario Tú aplastas Dije ¿Qué te voy a decir? Es más Se la van a comer viva Pero yo confío en ella No le doy a nadie Pero si me muevo tres Recuelo esto aquí Oh, y no había mayas adyacentes Qué pena Cuidado, eh Ocho de maná Como estos Es tocho, eh Sobre todo Porque se puede hacer En cualquier punto del mapa Pero esto es solo una vez por Creo que es una vez por noche ¿No? Será una vez por noche No puedo saltar No da igual Uy, 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 uy Que hay uno entrando ahí, tío Uy, han empezado ya Hay uno entrando Disparo para petar Ah, necesito visión No, tío No Ah Vale Vale Tres enemigos Bueno, vale Va Ah Sobrevivió El parapetado Está rotísimo, tío Atención Atención ¿Qué hace? Sube la evasión Es como Eh, atención Eh, no está mal Del todo Es que mal Me gusta más pistolero, eh Me gusta bastante más Ahí no, puedo mover Ajá Ajá Aquí os van a llegar Ah, y no llega Pues hay tu visión Vale Hay que jugar con el movimiento Que flipas Para que sean efectivos Hay que moverlo todo el rato Voy a subirla para arriba Por si acaso Por si llega, ¿sabes? Esto no va a hacer mucho Vamos a hacerlo así Cambiar el hacha Hácelo así Esa la quería matar No queda muy bien, ¿no? No Vale Turno Martillazo 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 Y Sacatripas Me parece bien que se me pegue Pero vamos Que puedo hacer así Y se acabó Un tío por ahí Este no No se multiplica Por aislamiento Uff Habrá que ver A ver Ahí como Nos aprovechamos Pero subir la experiencia Da igual Porque nunca suben Más de un nivel Vale Ha habido un poco De pánico Vale Esto está bien Vale Hay mucho Uff Es que estos Es que estos flipas Dos objetos Y en esencia O un montón de oro Materiales Y esencia ¿Vas a dejarnos de objetos Por una vez? No sé Prácticos Que luego Me falta oro Compramos al nuevo héroe Si compramos al nuevo héroe No podemos comprar nada más Propagación de daño Eso estaría muy bien Para el mago Este de mano No Este No me gusta tanto Este está muy bien Para el mago ¿Me da? ¿Qué? Más tres de movimiento ¡Cuida! Me permite activarle más Tener movimiento Venga va Vamos a píganos eso Eh Ah el mago Tenía esto Ah Bueno ¿Me puedo liberar otro espacio? Más adelante Entiendo yo Eh Pues ¿Y a quién le puede ir esto? Le voy a ir meteoritos No sé Da igual en realidad Ahí ya Vale Un momento Pausa Vale Vamos a hacer El final de fase Y Y ya Te voy a ir a ir a mi ¿Qué es la esencia corrupta? Es una forma totalmente pura y salvaje energía La que los humanos llamáis magia Su origen es la orgáncia, la envidia, el orgullo y los celos Pero como ya has visto Se ha corrompido Y sus efectos son los seres vivos O tienen los sentimientos de niños como problemáticos 1.300 Es que Buah tío Me da miedo comprarme 80.000 Eh 80.000 Construcciones Que luego no voy a poder usar Y el muro de piedra Está muy bien Pero es carísimo La balista está bien Pero también igual Hostia Esto está bien Oh, esto está muy bien Eso me da igual Fusil Vamos a acabar la bola mágica Y vamos a ir full a Full a esta Y la siguiente noche lo tenemos Aquí hay algo aquí Toma Conjunto mágico Vale Eh Hemos pillado de ahí Algo Hemos sido pragmáticos Hemos pillado cosas Eh Un montón de gente Tío Puedo comprarme la Es que si me compro la taberna O sea Si me compro la taberna La posada No voy a poder Aquí Pillar a un héroe Hoy O sea Podría pillar a esta A neta Lleva una pistola Es que es nivel 1 ¿Sabes? Si, voy a que pillar Sea pulvar Tío Por simple nivel 4 Me ha llevado la varita Esta Bueno un huevo Tiene mucha magia ¿Eh? Hay mucho daño Hostia 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 No, si de precisión Para una arquera Bastante mierda Jajaja Ah Morgana 98 Vamos full A pillar esto O sea Significará básicamente Gastar a todas mis personas En pillar oro Morgana Porque Zaniel ¿Qué es? Es el báculo Morgana es mejor Y tiene arco Vale Nueve heroína Hemos perdido toda la pasta O sea Ya no vamos a poder Pillar nada Pero bastante bien Bloqueo Puedo pillar uno aquí Combustible mágico Bastante mierda Primera Sangre Esto está Esto está bien Quiero creer que esto Está muy bien En realidad Que no le hago caso Pero que esto está muy bien Esto está bien Porque ella tiene mucha Regeneración diaria También No sale con ese Ahora sube el bloqueo Uf Ella se beneficia De aislamientos No Oportunismo Es otra cosa distinta Aturdimiento 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 O sea Podemos Podemos hacer una Esta cosa puede Prácticamente aturdir A todo el mundo Todas las veces Oportunismo No Ella se beneficia De aturdimiento Bueno Oportunismo Pero oportunismo Daba igual ¿No? Un poquito de daño Fá Vamos con aturdimiento Sí 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 Veneno Si da igual Si este solo tiene un Es que esta gente No se acerca a nadie ¿Sabes? Marcado Venenos Sería muy loco Sería muy loco Pero cuidado Mago cañón de cristal Sería muy loco Sería muy loco Pero Está guay Uf Vale Charlene ¿Qué tienes tú? La puntería Tercer ojo Este está muy bien Porque ya Ya van dos veces Que necesito Pues vamos a poner El tercer ojo Sí, sí Cien por cien Ah Daño Ya está Niño por veneno Ya Pero es que no No tengo venenos Impulso Para adentro Morgana ¿Qué hay de ti? ¿Tú qué eras arquera? Tiene veneno Pero igual A no ser que la convirtamos Ojo A ver Es arquera Pero la podemos Quitarnos de arquero Y podemos Convertirla en venenadora ¿Qué hay en la tienda? ¿Crees que no la puede pillar Una mierda de estas? ¿Puedo convertirla en...? ¿Puedo convertirla en...? Pues pillarle una puta ballesta de mano Y que vaya full veneno Ella, ¿eh? Bueno, realmente no Se va a pillarle algo Cuerpo a cuerpo El espadón Miramos un espadón A dos manos O le damos el hacha De la otra Yo es por Yo es por no tener dos arqueros Es por tener dos Dos cuerpo a cuerpo Y dos Y porque tiene armadura Y tiene cosas Es por... Es por... Es creo que es mejor Y al coste lo voy a vender Pues le voy a... Mira, pues vas a... Vas a ser... Vas a ser la envenenadora Vas a ser la envenenadora Mira, te vas a subir ahí el daño Te vas a subir aquí el maná Uf Vas a subir el venenito A aislamiento, aislamiento Aúlla, ayuda en algo Aquí no Pues este idiota Bueno, claro, sí Eh... No, aislamiento no ayuda Vale, te voy a llevar Tengo que comprar Me acabo de dar cuenta Tengo que comprar una... Una... Ballesta Para que ya tenga Una ballesta Es que me he quedado Sin objetos Y sin... Y sin gente Es que por haberla Comprado a ella Me he quedado sin nada Que a ver que no está mal Pero... Uf Vamos a juntar a la gente A ver un poco Que tenemos Curación gratis Papatí Y maná gratis Ambos los beneficios Del daño del maná Así que voy a ir para ti Hostia, solo seis Uf Es que estamos gastando mucho, eh A ver, en este turno Hemos gastado un montón de oro Eso es verdad Eso es así Lo admito Este arco es mejor Son iguales No, de hecho Esto es peor Siete Siete de oro No da pana ¿Puedo comprar un mago? ¿Hay espacio? Al lado Si no Puedo comprar más magos ¿Pero el mago qué hace? Te resta Te quita noches Si hay espacio de círculo mágico Puede ser que te lo hemos mago Ya está Parece la salud del círculo Ah, vale, vale, vale No Cura el círculo Bueno Bien Pero el círculo está perfecto Vamos Si el círculo empieza a sufrir daño Ya apaga y vámonos Vale Defensas Bien Por ahí Por ahí Joder, qué mierda Esto se va a quedar ahí Ahí hay que arreglar Que no lo he pensado Aquí no han hecho daño, ¿no? No Y hay que poner ahí Cosas Voy a poner portón Vamos a poner Ah, esto permite el paso A los héroes Pues entonces vamos a poner Solamente Solamente muros Y va a haber que tirar así Yo creo que ella Esto se los baja ella sola Que hago una fase más Me apetece jugar más, tío Me apetece jugar un montón Vamos a jugar Yo creo que Ella esto Se lo hace sola No hay puerta aquí No he puesto puerta Deberíamos ponerle La armadura buena A ella Bueno, tampoco es tan buena Eh Hostia, ¿y eso? Eso es nuevo, eh Cuidado Vale Vale A ver, ¿qué teníamos por aquí? Un espadón de dos Dos acciones Bueno, hace bastante daño Esto caga que me mueve uno No, que gana impulso Carga Que salir disparado y pegar Nada mal Y explosión Que hace un reventón ahí Joder No, me máquina de matar Me ha miedo este Uh, suelta veneno Al terminar Creo que me voy a mover Ahí Y vamos a matar a ese Y ya está Tercero, ojo El tercero tiene visión Vale Eh Y si no hago mucho más Tampoco pasa nada Bueno, solo para ganar Para aprovecharme del impulso Toma Guapo Uf No muy, no muy bien Uno más Ah, no le llego Ahí no le queda, no Vale, pero no pasa nada Movemos Y ahí sí que le llego ¡Oh, no! Uno más Ahí No, no pincha, ¿no? Vale, no, no mete nada raro Solamente es el efecto Vale, mira Todos eliminados, ¿eh? Au Hostia Está de todo, tío Y hace la locura Vengo por aquí Y es tocada Ahí Ahí está O sea, es carga No es tocada Es tocada Es la que se viene La que se beneficia del impulso Vale, no quita tanto daño Si no Ah, solo a dos Los dos enemigos No están realmente presentes Vale, retírate Marco Hay aquí algo interesante La congelación Prefiero Warrear Ah Ay, no voy a llegar Qué mal Vale Vale Falta bien, ¿no? Tú no has hecho nada Ay, no No Mejor Primero aquí Hachazo Luego aquí Hachazo Y luego aquí Martillazo La combinación Hacha-martillo Es la repolla, tío Ajá Fallaste Vale Vamos bien De turnos Vamos Pichipicha De maná Ay Qué mal Bueno Se salvan esos dos Bien Bien Vamos a aprovechar otra Y esta Esta te la comes Esta te la comes Esta te la comes Esta no Hace falta Que sea así Esta Pero esta te la No Pasamos con mirada Pistola Ah, ya no me queda Ya no queda nada Ah, vale Si esta no se ha movido Se aguanta Mi gente Se aguanta Au Oh, envenenamiento Aún quedan Bueno, no sabemos cuántos quedan A ver ¿Cómo estás tú, amiga? Bastante De pichipicha Este me come dos golpes Creo que Le va a dar a este Joder Es mal Ha fallado A ver Qué mal Ah, por dañarme a mí mismo Lo he desbloqueado Todo el mundo se equivoca Vale, porque me he pegado Un Borrazo a mí mismo Uf, qué mal Estoy gastando mucho maná Demasiado Demasiado, creo yo Todavía llegan Todavía llegan Ah, la puerta Ah, 28 enemigos No vamos a gastar Si puedo evitarlo La verdad Prefiero no gastar maná Plan cero Ay, quería agarrarme Me puedo agarrar Ay, no lo he matado Joder ¿En serio? Ya me jodería Ya no llego, ¿no? ¿Y aquí qué? Mucha gente, tío Buf, me daño a mí mismo Se ha daño a la estructura Aquí vamos a perder, tío A perder Van a dañar bastante Quería intentar evitarlo Pero Nanay Debo reventar Aquí reventamos Vamos a poner Eso ahí Esto me da Tras el movimiento Esto me da Tras el movimiento O sea, me da igual Es virtualmente lo mismo Pero bueno, porque esto Puedo usar más veces Ah, vale Oh, qué mal Ahora, fuera ¿Qué haces tú? Golpe así Un chanclazo aquí Golpe así Te vienes aquí Hachazo Te vienes aquí Hachazo Te vienes aquí Martillazo Quedan dos Que son este y este Oh, que asco Sí, sí Es que aquellos Tampoco Van a hacer nada Espera Vamos a Hacer que este Le dé movimiento Vale Date movimiento A ti mismo ¡Ay, no! No tendría que haberme Usado esto ¿Ves? Tengo algo Para darle A esta distancia Que no sea La mierda Esta De la Super hacha Así Me lo cargo ya Bueno A ver Bastante bien La noche Pero Uf, Morgana ¿Qué falta? ¿Faltado? ¿En serio? Vamos a ver Tampoco mucho Me ha quitado No me ha dado No me ha dado Toda la que he ganado Es lo que me reste O algo así Vale, hay una Hay dos grandes No ha muerto Tanto Tanto bicho No hay ninguno De los esqueletos Estos Acumulado Grande ¿Qué tenemos? Espada oxidada Más dos Que si la comparamos Con ella Con Con Morgana Es un poquito Mejor Pero no mucho Un poquito Solamente Es que No me apetece Ahora poner A prender El tomo Como se usa Es la mejor opción Pero No me apetece A prender Ahora el tomo Tío Qué montón De hechizos De año Pero Guau Me ha dado La pereza Ah, vamos a poner Lo de que Los héroes Tengan más Cosas Te escondes Ah, el insondable Eterno Y puro Éxtasis Carnal Contempla El rostro De tu salvadora Existe Un significante Ser humano Te complace Esta forma De carne Oh, ojo Oh, lo has bloqueado De este De oscuridad No sé muy bien Cómo responder Claro No te preocupes Ahora que mis poderes Se han fortalecido Me sentía más Traviesa Pero te pareces Demasiado Consternado Pensé que te resultaría Más interesante Veo que eres tímido Madre mía Señora Por favor 1400 Definitivamente Vamos a terminar esto Me quedan mil Esto es una tontería Esto está bien Es que si me pongo A desbloquear armas Luego pasa algo Que pasará Y es que no Ojo, esto es brutal Este también Es demencial De bueno Pero mientras me Queden cosas por aquí Vamos a desbloquear La piedra Mira Vas a ir dejando Lo que nos sobre Ahí Y cómo será La otra O el otro Vidente Información Dice La siguiente Orden Y repele La niebla Ante la fase De producción Con el de trabajadores Wow Conjunto punzante Hostia Esta está muy herida Son un montón de noches En el lago burgo Es una barbaridad Vale Está claro Que el templo La va a curar A ella Y que el maná Va para Para ella Ahora sí Creo yo Vamos a comprar Voy a comprar La otra fuente De maná Que entienda La misma Mira son espadas No oxidadas Pues fíjate De que esto No me interesa Tanto Casi nada Muy caro Todo para lo que da Creo que no Creo que hoy No vamos a comprar Nada Entonces Sabiendo eso Es que realmente Esta no sube Nivel Se va a quedar Súper atrás De daño Dio Morgana Ya lo estoy notando No No Nada interesante Que aquí Enganchado Con el de tres Me defunde un movimiento Ataca cuerpo a cuerpo Restauración Punto de movimiento Aumenta Si muero Al menos un objetivo Me Cada ocho puntos De hace invertidos La siguiente habilidad Con su mano Tiene Me sube Alcanzabilidad Quiere presión Me entiendo En fiabilidad Tengo algo Que me suba La fiabilidad Oportunismo No Oportunismo Pero fiabilidad No Con una unidad Aislada Muere Más cuatro Haciendo daño O sea Daño físico Al 60% La primera unidad Que no esté Aislada Aislada La ubicación Va a llegar a cero Eh 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 What Me El lobo Solitario Cuidado Cuidado Vamos a recargar Ajá Alcance Cuidado Cuidado Dos de Dos de alcance Uff Hostia Realmente Si Sube un poco El alcance De todo esto Pero Chas 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 No se yo Bueno va Camarada Que que hay de ti Cuerpo Cuerpo a cuerpo No hay daños Cuerpo a cuerpo Ocho puntos de acción Este Todavía te lo compraría Pero Me parece un poco Gudre Lo mismo Me Me Uh Tres De Propagación Vamos Vamos con esto Hay que ir a tope Con su hechizo Daño o maná Maná Porque le sube el daño Ay Le he dado dos veces sin querer Pensaba que era dos veces para confirmar Uff Que desastre Vale Ok Charlene Que hay de ti Daño físico Lo de siempre No tienes daño físico Esto Fíjate que no está mal Porque ya tiene la metralla Esto Está bien Porque todas las mías Requieren distancia Este está bien Preparación de trampas Uh Este tampoco A ver Está bien Pero No es tanto daño Voy a subirle al alcance A ella Fíjate Vale Un poco de daño Maná diario Sí Y Morgana Tío Uff Qué mal me lo pintas Vale A ver La marazón tiene que estar La viviente paso Habría que comprar alguna cosa Alguna cosa de verdad O podríamos mejorar No Vamos a comprar Algún Vamos a comprar Algún edificio de estos Forja armaduras Un objeto ofensivo Cada fase de producción La de armas No la tengo La mina de oro Uff Vamos a comprar esto Tenemos la mina de oro O pía dos No Vamos a mejorar Vamos a A mejorar cosas Creo yo Ah pues no No puedo Que hay un edificio más Que pueda comprar En la vidente No 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 Bueno Vale Cuatro Eh Habría que quitar alguna casa de estas de mierda Tío Que están molestando Que flipas 72 de oro Que haría yo con 100 de oro Mejorar algo Pero que haría yo con 200 materiales Amurallar esta mierda Podría mejorar Ah bueno No tengo oro Voy a mejorar las casas Vamos a mejorar esta Para tener una plegaria más fuerte Y Ya hemos dicho que de aquí nada Vamos a pasarlo un poco más en la siguiente Porque no Hostia ¿Qué pasa en la cabeza esta? ¿Cuántos huecos de héroe tengo? Pero no lo sé O sea Podría llamar a más gente Ah no Limite 344 Ajá Que bien Dos por ahí Dos por ahí Es que No he visto acumulación De muchos enemigos Pero me los cargo Antes de que se lleguen a acumular O sea que Realmente Ah Podemos demoler esto Ah Podemos quitarlo de encima Si molesta No lo sabía Ah Me queda una fuente de maná Oh No lo sabía A mulear Aquí no tenemos Para pasar Confío en que por aquí Nunca No, yo que sé No, yo que sé Muy bien Eh Pues ya está Ahora Lo dejo aquí Y próximamente Más pelea Más combate Más violencia Más de todo Solo nos quedan Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho noches Ah, vale Pero esto ya me lo habrá dado Supongo Vale Pues nada Un saludo y hasta la próxima Adiós